Puebla puede dar 2 millones de simpatías electorales y puede aportar 16 diputaciones federales en la Cámara de Diputados y 3 senadores en la Cámara de Senadores. Vamos a lograrlo juntos y para eso, como lo he venido diciendo todos estos días, si te preguntan en la encuesta, tú tienes la respuesta, democrática y libremente.